Las fuerzas de seguridad israelíes arrojaron gases lacrimógenos y detuvieron a varios menores palestinos que lanzaron piedras en una manifestación. Los jóvenes protestaban contra el desalojo de varias familias palestinas que opinaban que ese lugar le pertenece a su comunidad. Pero los israelíes desean recuperar este territorio donde en el pasado estaba ubicado una sinagoga.